Buenas tardes y bienvenidos al programa más loco de la televisión. Aquí comienza Gat con Estefanía Luz. Como es habitual desde hace dos años, siempre la última invitada de los viernes es nuestra amiga y además colaboradora Sonia Reyes. Muy buenas tardes Sonia. Buenas tardes Estefanía. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno hay que decir que ayer Sonia fue la protagonista absoluta, que hubo una noticia que se filtró en radio, de la radio empezó a correr por la agencia EFE y todos los pedediarios locales, todos los informativos locales de aquí de Guadalajara pues abrieron con esta noticia. Os transmito el titular por si todavía hay alguien despistadísimo que no se ha enterado. Sonia Reyes propuesta como número tres en las listas autonómicas del PSOE en Guadalajara. Hay que decir que los últimos datos que hemos tenido al respecto es que el presidente de Castilla-La Mancha, Barreda, ha explicado en declaraciones a los periodistas que cuando la secretaria general del PSOE de Guadalajara, María Antonia Pérez León, le propuso y le planteó la posibilidad de incluir a Sonia Reyes, que a él le encantó porque la deportista es una buena conocida y que además él conoce su trayectoria deportiva, que de hecho ha reconocido el presidente que ya se ha reunido con Sonia y este es el titular que algunos periódicos de internet nos dejaban esta mañana. Barreda ha comentado, Sonia Reyes es una joven brillante que practica el juego limpio. Sonia, ¿habías leído la prensa? He leído la prensa. Intuyo tu respuesta, pero pregunta obligada y además juegas en casa amiga. ¿Puedes o quieres comentar algo al respecto? Pues con toda mi pena no te puedo responder a la pregunta porque sabes que siempre te he respondido a todo, pero me encuentro en una situación en la que no puedo decir nada, mañana van a salir unas listas y es lo único que te puedo decir, que sintiéndolo mucho hoy no puedo responder a esa pregunta. Lo hemos comentado en ocasiones anteriores en el programa que tal vez te gustaría dar el salto a la política. ¿Te ilusiona la idea? Te repito un poco en la misma línea que en esta ocasión paso palabra. Es una situación diferente y hasta mañana no se va a saber nada y no lo puedo pronunciar. Esto sí que me vas a poder comentar, Sonia. En la tarde de ayer, en el día de ayer, mañana, tarde y noche, ¿cuántas llamadas pudiste recibir en tu teléfono? Cien seguras. Agobiada, ¿no? Sí, o sea, cada dos minutos pues sonaba. Lo que nos importa. ¿Estás feliz? Yo sí, yo estoy bien. ¿Estás tranquila? Estoy bien. Bueno, la mejor de las suertes, sea lo que sea, ya sabes que estamos contigo. Bueno, vamos a relajar así un poquito, que se está poniendo el ambiente así como muy tenso y no nos gusta, ¿verdad? No, no, no. Aquí siempre nos reímos mucho en el programa. Pues vamos a reírnos, Sonia. Y tanto. ¿Por qué? Vamos a lo que estamos, vamos a... A la sección. Efectivamente. El viernes pasado, aquí Sonia Reyes, que venuda es, nos dio una clase de taekwondo. Estaba el mago Scott, para verle. Marquito Rueda. Pero esto no pasó ya. Un ejemplo. Y una servidora. Y luego había dos niñas preciosas. Una era Elena, que era su hija, y otra niña que también se apuntó a la clase, que hay que decir que ellas, pues ya, como son alumnas de Sonia, pues ya más entrenadas están desde luego. Bueno, este es el resumen de lo que pasó el viernes pasado. ¿Lo recordamos? Venga, vamos. Pues vamos a reírnos un poco. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Bueno, eso es todo una advertencia. Cuidado con las reyes. Que bien lo pasamos, ¿eh? Que bien. Que bien. Vuelgas limpio, pero duro. Paso palabra una vez más. Oye, estamos graciosillas, ¿eh? Bueno, presentando el siguiente. Buenísimo. Bueno, casi, casi nos destroza el decorado, ¿eh? Tenemos ahí la prueba. Yo creo que no hay ninguna televisión que tenga esas señales fuentes tan divertidas que además las hemos puesto en el Facebook, en el muro del Facebook. Todo el mundo nos estaba posteando. Todo el mundo nos estaba posteando. Qué divertido. ¿Cómo lo pasamos hoy? Lo pasamos hoy. Sí, verdad. Habrá que repetir, ¿eh? Pobre Marcos. Perdón. No, pero está bien. Porque ha venido hoy, con lo cual lesionado no estaba. Sí, sí, seguimos hablando, no pasa nada. A mí me preocupa más el decorado, que me tiene que durar hasta final de temporada. Estabas avisada, estabas avisada, ¿eh? Vaya tela. Mira, lo disfrutamos. Fue muy divertido, sí, lo pasamos muy bien. Vamos a ver el reportaje que tenemos preparado para hoy, porque además te hemos visto en otro de tus facetas, bailando. Bueno, tanto como facetas, me encanta el baile, pero no paso inicial, estoy en ello. Y bueno, el invitado de hoy, nuestro deportista, es Gorka Marquez. Es profesor también y competidor. Con lo cual, pues, no nos dio una lección con su pareja de baile, como tendría que ser en un campeonato, y estaba yo de suplente. Así que, bueno, pues vamos a conocer fama a bailar con Sonia Reyes. Hola, buenas tardes, Estefanía. Hoy cambiamos un poco de tercio. Nuestro protagonista de hoy es un bailarín de baile deportivo, que lo componen cinco bailes. Él es Gorka Marquez. Buenas tardes, Gorka. Hola, buenas tardes, Sonia. Bueno, cuéntame, porque muy jovencito, tienes solo 20 años. Sí. ¿Y empezaste a bailar cuándo? Pues cuando tenía nada más que 13 años, empecé a bailar, dejé el fútbol por el baile, y así comenzó mi vida como bailarín. Bueno, Estefanía, esto ha sido una pequeña pincelada de bailes de salón, por un profesional y una novata, pero en fin, ¿quién dijo miedo? Gracias, Gorka, que ya te conocíamos aquí en el programa, que habías venido con Irene justamente a hacer una demostración, un fantástico bailarín, y me quedo con el titular de Sonia. Lo ha dicho tú, no yo, ¿quién dijo miedo? Así que, a por todos, con este fuego limpio y brillante. Sonia, mañana ya se sabe todo. Bueno, pues mañana ya tendremos estas declaraciones. Sonia, gracias y suerte. Gracias, Estefanía. Sea lo que sea. Nos despedimos, que paséis muy buen fin de semana.